Bueno, pues aquí está Fabrizio Lorusso en el Trotamundos Políticos, un espacio de temas internacionales en Revista de la Una, periodista y analista político también, maestro universitario Fabrizio. Pues yo estoy viendo con asombro cómo las películas de James Bond ahora se vuelven proféticas, porque el Curio del Norte está convertido en el gran enemigo del imperio norteamericano y del mundo libre, digamos, entre comillas, pero también metiendo en líos a sus aliados, los chinos, ¿no? Sí, se está complicando cada vez más. La escalada sigue, ya no es la primera vez que lo platicamos aquí, ¿no? Pero ahora mismo, en estas horas, hoy, de hecho... Ya tiraron un misil hacia el mar de Japón. Sí, ahora fue el test nuclear, el domingo, o sea, ayer, el test nuclear más importante, más fuerte que han hecho. Se habla de 100 kilotones, que es la unidad de medidas, ¿no? Una bomba H, bomba de hidrógeno. ¿Dónde la explotaron? ¿En territorio coreano o en el mar? En territorio coreano, en territorio coreano, y sería cinco veces más que Hiroshima, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, luego dicen que es menos... ¿Y se puede montar en misiles? Es mayor, sí. Ese tipo de bomba la pueden cargar en los misiles que han lanzado ya. Entonces, como que se van juntando las piezas poco a poco de los test nucleares. ¿Qué pretende el dictador coreano? Este, que es un hombre, no logro recordarlo. Es Kim Jong. Kim Jong. Bueno, heredero de la dinastía, ¿no? De su papá, etcétera. Entonces, una dictadura patriarcal. ¿Cómo? ¿Su papá era Kim Il-sung? Creo que sí, sí, sí. Pero este sería él. Entonces, bueno, lo que pretende... Primero, Corea en los años 2000, creo que 2003, se sale del tratado de no proliferación nuclear. Pretendiendo armarse nuclearmente y también poder extender su radio de acción hasta llegar a territorio estadounidense. Entonces, ahora se estima para 2018, para 2020, tal vez, que pueda llegar a tener test que muestren que puede llegar ahí. Hasta Alaska, hasta Hawái, quizás hasta San Francisco, esa costa, ¿no? Ahora sí puede llegar hasta el mar, bueno, hasta el Océano Pacífico, casi hasta Guam, que es una isla americana cerca de Japón. Hasta Japón, sin duda. Hasta Corea, hasta China, etcétera, ¿no? Por supuesto, Corea del Sur, Seúl. La idea es que Corea, desde que terminó la guerra de Corea del 53, queda un armisticio ahí, quedó dividida. El norte, Corea del Norte, un régimen, llamemos comunista, pro-chino de alguna manera, cercano también a Rusia, que son los socios comerciales, digamos así, actuales, los mayores. Y Corea del Sur queda en la esfera occidental, japonesa, americana. Es un país que se desarrolla rápidamente, industrialmente, es un país fuerte económicamente. Pero la península coreana es el lugar más militarizado del mundo, más bien, más armado del mundo. O sea, con, entre soldados, armas, etcétera. Entonces, es una zona explosiva, en el verdadero sentido de la palabra, hiperpoblada, superpoblada. Y tienes la población de Alemania en una península que es mitad de la península italiana. Es decir, dos terceras partes de Italia tienes la población de 80 millones en Alemania. Entonces, muy poblada, muy armada, peligrosa en este sentido y muy importante para los dos. Para Estados Unidos, porque Corea del Sur es aliado histórico. Y para China, porque Corea del Norte es un cojín frente a una Corea del Sur con 30 mil soldados americanos ahí adentro. Entonces, el equilibrio se ha jugado así. Lo que pretende Corea del Norte es, por lo menos, tener disuasión hacia potencias externas, como Japón y Estados Unidos. La lógica del siglo XXI, ya pasada la guerra de Corea de los años 50 del siglo pasado, ¿qué significan tácticamente 30 mil soldados norteamericanos en Corea? No creo que sea una amenaza para nadie, ni siquiera para Corea del Norte. Es que en realidad es un avampuesto del control de un orden asiático que hoy en día, por cómo está Asia, por cómo se ha desplazado el centro de la economía mundial, quiere decir orden mundial. O sea, orden asiático hoy significa China, por un lado, Japón y las dos Coreas. Una del lado de Japón y Estados Unidos y una del lado chino. Y también significa Taiwán, significa otros asuntos, claro, Rusia, India. Pero ese lado pacífico de China, no el lado del océano indio-indiano, sí es estratégico para las dos potencias, es decir, Estados Unidos y China, que son las dos potencias mundiales actuales del siglo XXI. Entonces, parece que se repite un poco lo de Rusia del siglo XX, pero por fin tenemos una dinámica parecida. Y lo que quiere Kim es perpetrarse en el poder, o sea, que el régimen siga ahí, con este equilibrio. ¿Corea del Norte se ha desarrollado industrialmente? ¿Corea del Norte es buen proveedor de China y de Rusia? Es más proveedor de materias primas, no metales, etc. ¿No tiene el crecimiento explosivo industrial de Corea del Sur? No tiene, tiene, por ejemplo, una relación con Corea del Sur en crecimiento industrial, en producto, en lo que se llaman indicadores de desarrollo que va de una brecha, lo estaba leyendo ahora, de 1 a 15 a 1 a 40. O sea, Corea del Sur como desarrollo industrial. Corea del Sur es una de las potencias, digamos, así también, ¿no? Y entonces, pues, es un régimen acorralado que se quiere proteger con un aliado chino que tampoco es un aliado, digamos, si tienen un trato también bajo un punto de vista militar, pero cada vez más tibio y más separados los dos, justo porque China lo quiere como estado almohada ahí para protegerse, pero tampoco quiere soportar ya todas las provocaciones hacia la comunidad internacional. Porque además tiene una buena relación con Occidente-China en este momento. China se está proponiendo como potencia buena, no digo que lo sea, pero como potencia pacífica, como resolutor, digamos, mediador de conflictos, negociador, como también América Latina en este sentido. Y lo menos que quiere es una guerra ahí, que a lo mejor tenga que comprometerse. Como están las cosas en el mundo, lo que se prevé es un largo periodo de tensión, como la Guerra Fría. Hay previsiones. Sin que llegue la sangre al río. Hay previsiones, más o menos van por ahí. Ahora, hay recomendaciones también hoy, por ejemplo, en el editorial de La Jornada, y no es el único, que dicen que se podría proponer un acuerdo tipo Irán, es decir, que se admita que puede llegar a ser, o que es, potencia nuclear, Corea del Norte, fuera del tratado, como lo son ya Israel, que es aliado de Estados Unidos, la India, Pakistán, etc. Sí hay países que están fuera, pero a cambio de, digamos, una limitación en lo de los misiles intercontinentales. Es decir, que si se le reconoce eso, el régimen sale de alguna manera contento, puede tener un deterrente fuerte contra Corea del Sur, Japón, contra los aliados americanos cercanos, pero no puede, entonces renuncia al programa intercontinental, entonces no podría atacar. ¿Y a quién le tocaría arbitrar eso? ¿A las Naciones Unidas? Es que Naciones Unidas justamente no está yendo en esa dirección, está para mí empeorando las cosas. La dirección de Naciones Unidas ahora es más sanciones, radicalizar el bloqueo, y que sea un bloqueo total. ¿Lobernada por Estados Unidos? ¿Con el peso específico de los americanos? Sí, 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 y con Trump que no está trabajando hacia un acuerdo, al menos en su retórica, y no sé si ahí por debajo a lo mejor sí, pero no, otra cosa que queda clara ya desde hace un año, no le quedan muchas opciones a Trump, no le queda una opción militar realísticamente, eso dañaría mucho según los aliados, que no creo que se quiera. Sí, increíblemente tiene más opciones Corea del Norte que Estados Unidos. En este sentido, paradójicamente sí, es decir, puede seguir con lo mismo, no creo que será eternamente, pero hasta que logre un buen acuerdo que le permita ser reconocida como potencia nuclear, desarrollar su programa, armarse, no es nada bueno, pero por fin tiene todas las posibilidades de hacerlo, y que por el otro lado garantice algo. Ahora, no sé, los chinos podrían ser los garantes de estos, que por lo menos no lleguen a ser intercontinentales las amenazas de Corea del Norte, que los tenga de alguna manera bajo control. Otra cosa, Trump está amenazando a los chinos, además de, sí, sanciones comerciales, de levantar el proteccionismo americano. Por un lado usa como pretexto esto, por otro lado siempre lo ha querido hacer, como hace con México, usa el pretexto de los migrantes, de la droga, de construir un muro para eventualmente subir aranceles, para que lo paguen, esa es la excusa retórica, ya lo hemos visto al inicio, de la presidencia. El abandono del petróleo. Rectóricamente que lo paguen, etcétera, pero todo es para tratar de hacer un proteccionismo un poco anacronístico, pero que sí les sirve para mantener el electorado, para proteger ciertos sectores que juzga estratégicos o más tradicionales, etcétera. Entonces con China igual, ahora el pretexto con el lago de Corea, pues te vamos a bloquear, si no, bueno bloquear no, pero poner más impuestos, si no usar la mano dura con tu supuesto socio ahí, Corea del Norte. Entonces hay varios factores que están en juego. Si yo veo más viable un acuerdo, tarde o temprano, que salve la cara de los dos del régimen allá y de trabajo. Más vales, más arreglos que un buen pleito. Sí, sí, sí. Correcto. Pero hay más temas en el mundo. Había más temas. También, bueno, te sugería, yo quería leer un pedacito de... Italia. Sí, de Italia. Además, ¿cómo vamos a abandonar Italia que es tu tierra? Hemos hablado, sí, porque hemos hablado aquí del intento de bloquear la vía mediterránea por Libia de los migrantes. Parece que el intento, digamos, el gobierno Gentiloni y el primer ministro que formuló esto para hostigar a las ONGs y para encargarle a la Guardia Costera Líbica, a los paramilitares incluso, a los dos, tres gobiernos que hay ahí, encargarles a ellos que bloqueen a los migrantes y los encierran en centros de detención, que son verdaderas prisiones, fuera de cualquier respeto. Campos de concentración. Campos de concentración casi total. A gente que está huyendo a su país por vivir, ¿no? Que son comerciales. Muchos refugiados, por ejemplo, de Eritrea, de Somalia, de países en guerra, que incluso fueron colonias italianas en cierta época, fueron abusadas, conquistadas, explotadas durante el fascismo por Italia. Ahora se dice, los ayudamos en su casa. Bueno, los críticos dicen, ya los ayudamos bastante en su casa en los años 30. La verdad que no fue ninguna ayuda, sino que por eso también están en ese estado y tienen que emigrar. Ahora ya no pasan por Libia, se está incrementando la vía maroquí española. Argelia, España, por ahí. Ya detectaron en España más muertos también en el intento. Más que la vía de Sicilia. Pero sí, más que... Sí lograron bloquear. Eso lo van a llevar los italianos, sobre todo este Miniti, que es el ministro de Interiores. Lo va a llevar el próximo año en campaña electoral para proponerse probablemente como primer ministro, jefe de gobierno, y mostrar que supo tener mano dura, aunque es de centro izquierda, según... Según lo que dice, ¿no? Explotando los temores de la clase media europea. Explotando los temores, exactamente. Entonces, pues, hay un texto, yo quisiera leer unas partes, aprovechando, de Alessandra Daniele, que es una escritora italiana, escribe en Carmilla online. Y acá, si hoy lo traduje, yo colaboro con ese medio también. Tal vez vaya a salir en Desinformémonos, incluso lo envío a Zona Franca. Es un texto, ella escribe entre sátira y política, ¿no? Entonces, un poco provocativo. ¿Ella lo publicó dónde? Este lo publicó en Italia, en Carmilla online. Carmilla online sería, es un medio digital. Pero nos hace entender cómo la situación de que hoy vivimos puede parecerse a la de la Segunda Guerra Mundial con los judíos y a otras situaciones que tenemos en el mundo, incluso entre México y Estados Unidos. Entonces, es una reflexión escrita desde Italia que quiero proponer aquí. Adelante. Y se llama The High Castle, que en español es El hombre en el castillo o La esvástica sobre el sol, en italiano, que es una obra de Philip K. Dick, este escritor de ciencia ficción, política, también, americano. Autor de Blade Runner. Sí, Blade Runner, escribió La esvástica sobre el sol o El hombre en el castillo, como se llama este texto, aludiendo a la fortaleza europea, que sería la Europa que se encierra a la migración, cuando ni son grandes números en realidad por ahí. Y él imaginó un mundo dominado por los nazis en lugar de los aliados, en lugar de Estados Unidos y Francia y Gran Bretaña. Y entonces es una realidad, se llama ucrónica, alternativa, en que Estados Unidos está conquistado por los nazis, por los japoneses. Y pues es un mundo distinto. Entonces, bueno, recomiendo el libro, pero pues ella se inspira en eso para hablar de este castillo, fortaleza europea. Y dice, todos nos hemos preguntado eso. Si nos hubiéramos encontrado en la Italia fascista, en la Alemania nazista, y hubiéramos descubierto que nuestro país se estaba haciendo responsable de un exterminio masivo, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué hubiéramos hecho? La pregunta ya no es hipotética. Italia es directamente responsable de los campos de concentración líbicos, en los cuales acaban por ser masacrados los migrantes, a los que se les impide alcanzar las costas italianas. Son como campos de concentración, dice, saltando un poco. Esta es la solución final, aludiendo a la de los nazis. La solución final que nuestro gobierno eligió para la así llamada emergencia migración. Es decir, unos miles de desesperados que llegaban a un país de 60 millones de habitantes, como Italia, y que la élite ha utilizado eficazmente como chivo expiatorio hacia el cual dirigir la Arabia Popular, exactamente como hicieron los nazifascistas con los judíos, el enemigo interno. La discriminación es básicamente racial. No todos los prisioneros en Libia son musulmanes, es decir, por ese peligro del terrorismo que se dice de los musulmanes. Al contrario, muchos, como por ejemplo los eritreos, son cristianos. Alguien debería avisar a Papa Francisco que Italia está participando activamente en la persecución de los cristianos, con el gobierno Gentiloni. La pregunta ya no es académica, entonces. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a contestar a los sobrevivientes que nos preguntarán acerca de ello? ¿Qué hemos hecho mientras nuestro gobierno se ofrecía como complaciente verdugo de la fortaleza europea? No podemos esperar de arreglarnosla con la mentira de no sabíamos. No en la era del web, no en la era del smartphone y de los canales all news. Quizás esperamos que nadie jamás nos pregunte, que no haya sobrevivientes, que las guerras, las carestías, las pandemias, los revolvimientos climáticos que hemos causado en el tercer mundo, nos den una mano a vaciarlo. Que esta vez los nazifascistas ganen la guerra y vuelvan a escribir la historia, como pasa en la novela. Pero el desierto seguirá avanzando. La guerra seguirá expandiéndose. La fortaleza europea levantará definitivamente el puente elevadizo y nos dejará fuera como Italia. Y entonces vendrán por nosotros. Que alude también a ese poema. Primero fueron los judíos, luego los sindicalistas, etc. Y luego fuimos nosotros. Un llamado a la conciencia europea. Está volviendo a pasar. Entonces, bueno, este era el texto. Como me llamó mucho la atención. Hoy salió. Se puede leer en español hasta que tú lo publiques. Ojalá lo hagamos en Zona Franca. Sí, sí, sí. Se lo mando ahorita en la tarde. Y bueno, este era un tema que quería mencionar importante. No sé si tenemos minutos para mencionar otro. Rápidamente. Que es el de Santiago Maldonado, ¿no? El desaparecido en Argentina que justo cayó ahora, ya es un mes y tres días, que este activista militante pro-mapuches, en defensa de la tierra de los mapuches. Y de los derechos indígenas en el sur de Argentina, que es una lucha conjunta del sur de Argentina y sur de Chile también. La Patagonia de los dos países. Es una lucha ya diría que ancestral, ¿no? Desde la conquista, siglo XIX, siglo XX, no han dejado de reclamar por sus tierras. Y ahí hay protestas y fue desaparecido este porteño, si no me equivoco. Abogado. Abogado, un chavo, ¿no? De menos de 30 años, 28 años, Santiago Maldonado. Y ha suscitado un gran revuelo, no solo en Argentina, en todo el mundo, ¿no? ¿Cuánto tiene la que ocurrió la historia? Tiene un mes y tres días. El primero de agosto fue visto, ¿no? Que lo subieron, la gendarmería, ¿no? Como si fuera una policía militarizada de Argentina y de Chile. Que tienen los carabineros ahí, los gendarmes, pues como la de México también. Lo subieron a la camioneta y ya no apareció. Lleva más de un mes. Entonces es desaparición forzada. Pues así, totalmente, una desaparición forzada. ¿Está judicializado ya el tema? Sí, está judicializado, está empezando. Pues ya intervino también la ONU. Es decir, lo bueno que se logró ahí, un poco cómo empezó a pasar con el caso de los 43. Pero aquí es asombroso como por un solo que basta con un desaparecido. Sería el segundo, no me acuerdo el nombre del anterior, pero el segundo después de la dictadura. En un país con historias de desaparición. En un país con esa historia suscita una reacción tan fuerte internacional y etcétera, ¿no? Y pues hay otro texto, igual no lo voy a leer si no tenemos el tiempo, es breve, pero... Sobre el tema de Benetton, que es una empresa italiana muy importante, de ropa, muy internacional, que el texto es de Raúl Seca, lo pueden encontrar en internet, más bien lo recomiendo. Se llama Señores Benetton. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Está en español. ¿Por qué tiene que ver Benetton? Señores Benetton, porque ellos son dueños de la Patagonia. Básicamente, primeros años 90, y está la foto, y dice el texto, podría ser esta que ven la imagen para el lanzamiento de la nueva campaña publicitaria de Benetton. Benetton, la cara un poco bohemia de un joven muchacho argentino, el pelo alborotado, dreadlocks a la vista y mirada penetrante sobre fondo negro, monocromo, como los que le gustan tanto al buen Oliviero Toscani, el fotógrafo de las campañas de Benetton. Y luego, inevitable, el logotipo con el lema de la famosa compañía italiana, ¿no? United Colors of Benetton, que se convirtió, gracias a esta estrategia del mercado técnico, en sinónimo de apertura, multiculturalidad e integración entre los pueblos. Pero Santiago Maldonado se ha integrado tan bien que ya no se encuentra. Es decir, sin integración, pero desapareció en la nada, o más bien desapareció en las posesiones patagónicas del grupo Benetton. De hecho, ¿cómo no perderse? ¿Qué tienen ahí? ¿Siembra de algodón? Son 900 mil hectáreas dedicadas, sobre todo es ganado, pues para producir lana y la ropa después, ¿no? Entonces, ahí desde hace unos 27 años adquirieron la compañía inglesa que detenía la propiedad de esa extensión, que es enorme. ¿Y despojando a los mapuches? Y básicamente la lucha de los mapuches se reconvirtió en lucha también en contra de Benetton y de otras dos, tres compañías de otros países extranjeros también, que tienen la tierra ahí, que es inmensa, para el ganado, para la multinacional. Entonces, pues la lucha mapuche sigue, pero llegaba desde antes, ¿no? Entonces, desapareció justo en esas tierras también. Entonces, estamos hablando de que, pues, este artículo de Raúl Zeca, que no, ¿no? ¿Dónde está Santiago Maldenado, señores Benetton? Pues involucra de alguna manera a la compañía. Aquí tenemos el mismo fenómeno parecido con las mineras, ¿no? Las presas, las mineras, es que la desaparición forzada cerca de esas áreas es un fenómeno ya estructural, y entonces uno se pregunta, pues, ¿hay relación? Claro. Muy bien. ¿Qué buen problema este? Bueno, era para vincularlo a México también y un poco al asunto de las multinacionales. ¿El texto dónde se puede leer? Este está en Desinformémonos, creo que en Causa en la red, en diferentes páginas. Hay, creo que hay una petición en Change también. Sí, sí, sí. Hay exposición, creo que es anterior, pero, bueno, se multiplica el activismo también global hacia un tema que es global, ¿no? En tu artículo donde toques el tema de los campos de concentración, ponle una pequeña final con una liga donde podemos entrar a lo de Santiago. Sí, sí, sí. Vamos a relacionarlos y gracias a Alessandra Daniele, pues, que es la autora, y yo, pues, ahí te mando la traducción. Muchísimas gracias, Fabricio, como siempre, con estos temas. Bueno, momentos de tensión en el mundo, en algunos casos micro y en otros macro, la situación, pero en todos preocupantes. Vamos a una pausa, regresamos, nos vemos aquí con Fabricio el próximo lunes. Yo regreso, estamos esperando la posibilidad de hacer una, o que alcance a llegar porque está en carretera, o una llamada telefónica con Emilio Álvarez y Casa. ¡Gracias!